Hola muy buenas locos de Youtube, bienvenidos al canal de los hermanos consolas y a otro unboxing Porque esta vez os traemos la tocha, la tocha de Splinter F ¡Vamos a arrancar! Bueno chicos, pues si, pues esta vez os traemos el unboxing maldita mesa Que me trolea, de Splinter Cell Convection de Five Freedom Edition ¡Buah! Yo os vais a cagar, porque esta edición la compré en game por 23 euros de nada Baratísima, no me lo dudé, lo colgué en Twitter, lo sabéis No sé si alguna había aprovechado la ocasión, pero era un inmejorable Yo creo que más barato, pero no, inmejorable Una parte también quería que vierais, porque tiene mucho relación también Tener los subboxes en el canal de la edición de Splinter Cell Convection Me he dicho antes, Black Leaf, perdonad Antes he dicho Splinter Cell Convection Es que estoy muy, muy, muy nervioso grabando estos vídeos Bueno, pues aquí tenéis también la edición para PC La edición coleccionista que se llamaba The Ultimatum Edition Edición especial, ¿vale? Esta la vamos a denominar coleccionista Y esta la edición especial que nos traía Ya tenéis el uposino Aparte de un cómic de 24 páginas, el videojuego, unos DLC Y lo más chulo que era el reloj de Operaciones Especiales Y con luces al estilo Splinter Cell Sunfishers, ataca de nuevo La edición, esta edición estaba chulísima Nos la conseguimos por 20€ también en game Para el ordenador, ¿no? Se habían agotado las de Playstation El juego, lo teníamos Esto ha sido un disparate todo lo que hemos hecho con Splinter Cell ¿Qué es lo que pasa? Que Ubisoft pues saca cosas muy chulas Luego también me compré suelta Porque uno de los detalles de Ubisoft Es que saca muy buen merchandising Suelto relacionado con videojuegos Sobre todo figuras de Assassin's Creed De Watch Dogs, de Splinter Cell Y me compré esta figura Que es exactamente igual que la de la edición Tocha ¿Cómo se llama esto? The Pike Freedom Edition La Freedom Edition Exactamente igual Pero esta vez venía con el Sunfishers Y venía con el traje de camuflaje Pero la misma postura O sea, con diferente color el traje Pero exactamente igual Que la que vamos a ver a continuación Porque esto lo vamos a dejar por aquí Esto lo vamos a dejar Es que se vea todo más chulo que la Virgen Bueno, pues vamos a proceder al unboxing Porque merece mucho la pena Ya sabes, 23 euros Correr y corriendo a vuestro game Lo más cercano posible Porque vuelan, vuelan Porque por este precio vuelan Bueno, pues abrimos La fundita de plástico Donde aquí tenemos todo lo que nos ofrece Y lo vamos a pasar por encima Miracles to Destino Bueno, la edición para Playstation 3, ¿vale? Pues aparte de tener la figura Como os he dicho Tenemos un Steelbook Impresionante Que principalmente Como ya tenía la figura Tenía la edición especial Lo que más me llamaba la atención Era el Steelbook Porque me encantó En otro unboxing que he visto Y lleva un cómic Esta edición también lleva un cómic De 24 páginas Pero este lo tenemos de 96 páginas Más DLC Cinco gafas diferentes Cinco trajes Cinco armas El videojuego Y dos mapas cooperativos E individuales Aparte de la caja coleccionista Que es esta de aquí Esto ¡Ay! Los tímpanos se me van a reventar Procedemos Se abre totalmente en vertical Un detallazo Fijaros, 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 fijaros Fijaros, fijaros, fijaros Fijaros, fijaros, fijaros Oh yeah Casi me voy de hilo Por la edición Cartón duro Para que la veáis La podáis disfrutar Aquí tenemos Sextran Fischer Así Con las gafas de visión nocturna Por arriba Aquí esto que hay Cuando sujetan las gafas Perdón Así Y por dentro Pues más oscuro Que se va con grillo Y aquí procedemos A la crema A la crema catalana Lo primero ¡Ay! La mesa Lo primero que nos encontramos Es el cómic de 96 páginas Totalmente en español No sé por qué dicen En español y en inglés Porque En inglés solamente viene La contraportada Los créditos finales Y poco más Todos los mapes bien españoles De cartón La portada No es tapadura Y un cómic de 96 páginas Que está de puta madre Siempre da gusto tener Las ediciones coleccionistas Que metan detallitos De estos Porque es lo que Le da prestigio Para una edición Bueno También tenemos Aquí todo bien ordenado El videojuego Ni lo voy a empezar Porque lo tengo ya Tres veces Si os portáis bien A lo mejor lo sorteo Pero esto tiene que llegar A 2000 likes Para lo menos No creo que dicen Es que va Va pidiendo Bueno Para el videojuego Tom Clancy Splinter Cell Bradley Para Playstation 3 Bastante entretenido En el mejor de la saga Junto a la convicción Me gusta el doble agente Que fue el de los primeros de la remesa Que fue una experiencia muy buena Para Playstation 3 Luego tenemos el 1 El 2 Y el 3 Creo que también para Playstation 3 Se ha convertido en todo Un título de bulto Splinter Cell Lo malo es que Tom Clancy El escritor Es el que están basadas Las novelas De las películas Más importantes De Bélicas La caza de los tubules rojos Tom Clancy murió Ahora un año Más o menos Más Creo que hace un año O sea que A partir de ahora Pues no sé si la franquicia Seguirá denominándose Tom Clancy Pero bueno Es un artista Viste Pues el último Splinter Cell Que es Bioton Clancy Vida Y aquí tenemos De los Guay 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 Es el Steelbook Como veis Es una auténtica Maravilla Caja metálica Aquí La mano sujetando Las gafas de visión Nocturna Brilla Lo que son Los rayos de luz Verde Brillan Sobresan un poco Está muy bien Con el reflejo de la luz No sé si lo podéis apreciar Pero está muy bien Y por detrás Aquí un mapa Mundi Aquí Estados Unidos Y Groenlandia Aquí Luego la abrimos Pues está bastante bien También poco Se han pasado Está guay Paraguay Pues aquí Pues para meter el juego Me encantan los Steelbook Ya hace tiempo He ampliado bastante Bastante la edición De Steelbook Pero es de los mejores No sé Me encantan Los Steelbook Me encantan Estoy colgivando Y tengo ya 50-60 Y está chulísimo Bueno Y sobre todo Mucha gente Se compró En su día Esta edición Que salió No sé si 80-90 paus Por la figura Luego por 40 Te podías comprar La figura Suelta si quería Con traje El camuflaje Pero en esta vez Tenemos esta La vamos a sacar Sacamos la figura Sarte 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 no me dejes mal Aquí delante De todo el mundo Vamos a ver Sam Si es que te da vergüenza Tócate Si es que estás amarrado Ayy Puedo retrasarte el directo ¿Para qué me amarrará Su normal este? Ayy Casi te No tengas más nudo Esto es una de las cosas Que es lo que tiene Hacer un bossing solo Sin ayuda Es que te va Esto solo Me pago Tu puta madre Me he hecho hasta daño Hola soy Sam ¿Qué juegas conmigo? Bueno aquí tenemos La figura Aquí la tenéis Para que la veáis Un poco más en detalle El traje de camuflaje negro Al más escuro Un de los trajes Que tiene el videojuego Súper detallado Ya te digo Tenéis el unboxing detallado De la figura De la otra figura Con el traje de camuflaje De sed De desierto Por llamarlo de alguna manera No tiene ninguna parte móvil Los detalles De la gaga La pistolaca Las gafas Que tampoco se le pueden quitar Exactamente igual Bueno bueno Para la colección Mola carregar Y me la subo para mi casa Que es donde va a vivir A partir de ahora Bueno pues nada Este ha sido el video de hoy Unboxing De la mano de los hermanos Consola Estoy solo Aquí la luz Que ya ni me alumbra Y nada Yo me despido Soy Pedro Consola Like y favorito Seguidnos en Twitter En Facebook Y nos vemos muy pronto Allí en el canal De los hermanos Consola Sed felices Y comed perdices Hasta luego